Bueno, nos esta persiguiendo la policia Te digo que te ven Te ven Te ven dándote vuelta Mauricio, acelera No acelere, te lo pido por favor Acelera, Mauricio Apareció No, no acelere No vayas a más de 68 Boludo, acelera No, no aceleren porque la multa La esta persiguiendo la policia Que no viene Conversamos civilizadamente Acá estamos, nos paró la policia Manos a la cabeza Ah, lo estan esposando Me esta jodiendo Si, lo estan esposando Lo estan esposando chicos Es joda? No, no es joda Lo estan esposando La concha de mi hermana No entiendo que pasa Ay, paco de mierda Por que no vienen y conversamos Que esta pasando? Chicos, la puta madre Hay dos patrulleros Yo estoy cagada Yo estoy cagada de mierda No se tranqui, si no pasa nada Pero que esta... No se que esta pasando No, no Ya A ver ponte Hay que hacer un reporte de la situacion Acá están con la auto y no se Pobre weón Vamos a unos minutos De abordar el avion El cual nos llevará a nuestro destino Sacha, quiero que me cuentes sobre tu opinión Sobre el viaje Que opinas, cual es tu posicion? Estamos motivadisimos Va a estar buenisimo esto Aquí vemos el avion El reporte del inicio Nos vemos en el avion Hola chicos Mira, les muestro nuestra casa Esa es nuestra comida Tenemos demasiada comida para toda la semana Hay quien esta ahi Se va a buscar ¿Dónde esta Justin? Mira ahi esta Justin Tampoco desordenado Tampoco desordenado Somos dos chicos Chicos desordenados Argentina ahora se me pegó boludo Que estas haciendo Justin? Estabas corriendo una p... Estamos aca En la primera nevada del año Uuuuuh Y esta Sacha emocionado Estoy rascado Estamos recién despertando Nos despertamos parece un viejito mas cuero Habia... Habia dejado nuestro regalo Pero... Y sabemos que no vamos a tener regalos Esta es la vista de nuestra Quizás pieza Cuando todo el bosque ha nevado es precioso Ahora vamos a ir a ver Pero esta un poco desordenada la pieza Estamos aislados Casi no podemos salir A este departamento Son las 7.44 de la mañana Aquí en break 3...2...1... Que? Para encontrar el lugar Que hablas? Pero quiero que alí we Cuenta que esta pasando Cuenta que esta pasando Cuenta que esta pasando Estamos en Frisco Y son las 5 y 1 cuarto yo creo Y esta todo oscuro Frisco era un pueblo que antes era una carcel No mentira Si el suelo cruje Si el suelo cruje Si el suelo cruje Esta Sacha caminando que esta pesada Puedo buscar el lugar primero y despues grabar algo No Aca esta Lagu Que facha Bueno hoy día conocimos una Argentina Se llamaba... Valentina Acá en el supermercado Mierda Estas pensando lo mismo que yo Su intenso Han atrapado a una victima Los vampiros de la nieve Como ven esta todo abornado como una unidad Sabes como se llama el lugar? No No se la de ese Charla Hola Estoy yendo a tomar el C7 Tengo que tomar un tren No tengo idea para donde esta Vamos a buscarlo Estoy esperando el tren que llegue No hay nadie Estoy solo No tengo idea si estoy bien o mal Pero parece que los C7 llegan para allá Raro que no hay nadie El C6 Está recién amaneciendo Son las 10 de la mañana en Santiago Y aquí son como las 7 Siete. Nos vamos a ver, por fin. En ese bien sitio de enanos. Son los dos guardias. Tengo unas ganas de escucharme. Impresionante. Esto es Denver, el aeropuerto de Denver. Hace un frío acá. Se siente en la cara el frío. Son como las 12 del día. Estoy esperando el transfer que nos vamos a dar break. Ahí están mis cosas. La supercaja con la de aquí. Después de muchas horas de viaje, por fin llegué a Terras, que es el lugar donde nos vamos a quedar. Son las 3 de la tarde. Hace mucho frío. Se siente como el frío en la cara, así. Hay mucha nieve. Es cuático pensar que en Santiago están en verano. Nosotros estamos en invierno. Está cagó. Tres meses de aquí con tanto frío. Cuático. Ha neado harto parece. Va a seguir neando. Hola. Primera noche. ¿Cómo estás? Primera noche. Vamos a Fritzko. Primera noche. De una Brinca. Es grande. Sí. Eh... Bueno... Un bus. Qué bonito. Me tenís que explicar de los buses. Ah, ¿y los buses? Los buses son gratis. El que vamos a tomar ahora va Fritzko. Pero desde donde nos estamos nosotros viendo... Vamos poniendo eso. Desde donde nosotros estamos viendo, hay que tomar dos combinaciones para poder ir a Flipkart. Me voy a tomar el Yellow. Tomás el Yellow. Tomás el Yellow y después llegas a la Break Station y tomás el Morado. Que es de color negro, pero acá le dicen Morado. Brown. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál está tu situación? ¿Crees que comien todo el día? Ah, bueno. Esa es mi situación. La verdad que no comien todo el día. Soy un náufrago. Todavía no tengo las barbas grandes, la barba muy larga. Y duele la cabeza, pasa mucho frío. Siempre tuyo, siempre tuyo. Pero para, vamos a ir primero a los esquíes. No? ¿Pero tú quieres ver los bastones ahora o otro día? No sé. Bueno, acá, a ver. Este es un vormer, algo así como un líder, pero mucho más grande. Corre. Qué deshidro. ¿Crees? Las 7 de la tarde. Las 7 de la tarde y estamos cagados de frío. Esperando el bus. ¡Pasa acá 30 minutos! Y nos quedan 20. ¡Estoy contando! ¡Woo! Un servicio limitado. ¿Cómo no salen? Esto es Breckenridge. No mentira, esto es Frisco. Frisco, San Francisco. ¿Qué es? World Food Market. Suena como un supermercado. ¿Qué están haciendo? ¡Oh, están buenísimos! ¡Cabesealo! Esto no va a tener una raja. ¡Ya, Stutt! Le va a dar mucha envidia a lo que están haciendo. ¿Ya, po? Escúpelo, po, weón. ¡Oh! ¡Un hielo! Un hielito submarine. ¿Dónde está? Ahí se ve. Es una estaca esta, weón. Ok, ahí sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirá esto! Esta es como la sesión de fotos, pero es filmada. ¿Estás filmando? Sí. ¡El pece! ¡Uh! ¡Ay! ¿Estás grabando? ¿Se va como pudo así? ¡Pisa! 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 Y a ver... ¡Uh! ¡Póngase! 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 ¿Está marcando? ¡Sí, corre! ¡Corre! 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 ¡Sjempe! ¡Está marotas, jeterna! ¡Está marotas, jeterna! Gracias por ver el video.